Bueno, tenemos, como le habíamos comentado, tenemos en la línea Francisco Parra, el ingeniero Francisco Parra, el presidente de la Asociación de Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios de Los Ángeles. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes al auditorio. Paco, pues quisiera básicamente centrarme en dos temas. El primero, y es evidente, a tres semanas, poco más de tres semanas del huracán Odín, cómo los afiliados a la Asociación de Desarrolladores ven los avances, en dónde han encontrado obstáculos, cómo se siente, qué perspectivas tienen de negocio. Tú representas uno de los sectores más importantes y directamente ligado al turismo, que es el desarrollo inmobiliario, en donde están los principales desarrollos de los cabos. Y la segunda pregunta, tengo entendido que tú enviaste una carta relativa a los valores catastrales. Ahorita me platicarás de eso. Entonces, como tú quieras y en el orden que quieras, Paco. Gracias, Jesús. Pues sí, efectivamente, los desarrollos turísticos no fueron inmunes al huracán. Realmente salimos en algunos casos mayormente o menormente afectados, pero todos salieron con una afectación. Y como el resto de la población y del tejido económico de cabo, pues está sufriendo ahorita un periodo de tener que reconstruir, tener que recomprar algunos equipos, tener que rehacer algunas partes de algunos campos de golf. Es decir, finalmente hoy estamos en una etapa en donde queremos tratar de estar listos, igual que los hoteles si quieres hacer un poquito el dinero para la temporada alta. Típicamente los americanos o las personas que viven o que llegan a estos desarrollos a ocupar sus casas por largas temporadas empiezan a llegar entre octubre y noviembre a partir de estas fechas. Entonces, obviamente, pues nos encontramos ante un gran, gran reto de poder atenderlos. Y más que a nuestros clientes, pues obviamente tenemos que estar lo suficientemente atractivos para continuar con lo que parecía una recuperación en el sector inmobiliario. Entonces, esto, hasta dónde nos va a afectar, pues se es difícil ahorita decirlo, pero sí efectivamente nos va a retrasar y lo que nosotros no queremos es perder esta temporada alta, igual que los hoteleros. En cuanto a los apoyos, pues fíjate que, y se va a concatenar con la segunda pregunta que me hacías, pues hemos visto volcado al gobierno federal, ¿no?, tratando de encontrar maneras de esquemas de apoyo. Puedo decir que hemos trabajado y hemos platicado con la gente, tanto de la Banca de Desarrollo como algunos bancos. Pero particularmente la Banca de Desarrollo ha prestado oído, y la verdad que se ha involucrado un poco más que los demás en escuchar cuál es la problemática, no nada más de la parte hotelera, sino ahora de la parte de los desarrollos turísticos. Y ya se está abriendo, ¿no?, está entendiendo cuál es la importancia en la actividad económica de la participación de los desarrollos turísticos, en donde, pues, evidentemente representamos una parte importante, de, pues, obviamente de la actividad económica del lugar, ¿no?, porque una vez que comenzamos nosotros a funcionar, pues, obviamente la parte de la industria de la construcción empieza a funcionar. Y esta tiene, o detona la mayor parte de las ramas económicas, pues, de aquí de la zona, ¿no? Me preguntaba sobre una carta, No, no la dirigí yo solamente al alcalde. Es una carta que estamos firmándola. Los miembros, o parte de los miembros de la Comisión Técnica de Catastro. Somos cuatro los que firmamos esta carta, que somos la Asociación de Peritos Valuadores, el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, y nosotros los desarrolladores turísticos. Y lo que hicimos es escribirle una carta, mandarle una carta, una solicitud al presidente municipal, para que el año que entra, para 2015, no se den incrementos en los prediales. Evidentemente, tenemos una dura prueba por delante de supervivencia, en muchos casos. Y obviamente lo que necesitamos es un apoyo, ¿no?, un apoyo del gobierno. Ya lo recibimos, ya se está recibiendo por parte del gobierno federal, varias esquemas de apoyo, ¿no?, incentivos por parte del gobierno estatal, también está haciendo su parte. Y creemos que el gobierno municipal también tiene que, de alguna forma, tratar de apoyar. Porque si esto se deteriora, Jesús, yo no sé si usted es de acuerdo conmigo, pero si las condiciones económicas se deterioran, pues nos va a ir mal a todos, ¿no? Eso va a ir como en espiral. Y va a ser más difícil sacarlo, ¿no? Por supuesto, por supuesto, Paco. En ese sentido, yo no sé si me lo imaginé, lo leí, me lo comentaron, pero yo había escuchado, incluso antes del huracán, y te digo, pudo haber sido una plática de café, porque la verdad es que no lo recuerdo, que efectivamente, independientemente de la solicitud que ustedes cuatro estén haciendo, los valores no se incrementarían para el año que entre. Entonces, más bien sería refrendar esa postura y ahora, pues, apoyada en precisamente un, pues, en un descalabro económico, si se quiere ver así, de prácticamente todos los que estamos aquí en Los Cabos. Efectivamente, mira, la verdad es que no ha habido, o hasta el momento, yo no tengo conocimiento de una postura oficial por parte del ayuntamiento, en el sentido de que no se van a incrementar los valores. Vale la pena decirlo, en la Comisión Técnica de Catastro estábamos trabajando, no nada más en los valores de las zonas homogéneas, de la parte urbana, sino también que estaba trabajando en las zonas rústicas, en los periodos rústicos, y se planteaban algunos incrementos. Estos también estamos pidiendo que no se lleven a cabo. Por lo mismo que tú dices, necesitamos todos un empujón para volver a producir y ponernos de pie lo más rápido posible y entonces sí veremos más adelante en qué condición estamos. La verdad es que no ha habido un pronunciamiento, hasta donde yo sé, y es por eso que mandamos esta carta, porque no nos queremos quedar, ahora sí que por omisión, o por no solicitarlo formalmente, pues en una situación en que no va con la realidad del momento, en donde como todos estamos descalabrados, todos hemos sufrido realmente un percance que no teníamos planeado en nuestras finanzas, sino en nuestra planeación. Y pues bueno, necesitamos echarnos la mano todos, no queremos que el gobierno municipal puede hacerlo, y que obviamente este es el canal, le pedimos al presidente, hemos tenido conversaciones también con el legislativo estatal, con algunos diputados, que han manifestado su voluntad y solidaridad al respecto, pero obviamente el canal ahorita, el canal adecuado, es solicitando al ayuntamiento, porque es el ayuntamiento quien lo somete al Congreso del Estado para su aplicación al 2015. Entonces es por eso que hicimos esta carta y la enviamos, ¿no? Bueno, pues ojalá que se sensibilice el Cabildo, el presidente municipal y todos los involucrados en la toma de decisiones y que la propuesta se atienda desde un punto de vista favorable. Déjame redondear nada más, porque hablabas de la banca de desarrollo y de la sensibilidad que han mostrado en el sentido de apoyarlos. Yo te quisiera preguntar si este apoyo está en el plazo, en la tasa, en el monto, en las condiciones, porque efectivamente muchas veces se puede flexibilizar el apoyo, pero el efecto en el flujo resulta ser, pues, igual o simplemente un diferimiento de los pagos que al final del día, pues, en realidad no se refleja con apoyo. Puede que yo esté mal, puede que lo que estoy diciendo no sea así y que efectivamente haya un apoyo extraordinario. ¿Este es el caso de la banca de desarrollo en este momento? Te podría hablar que de parte de Bancomex, por ejemplo, tiene dos esquemas. Están cubriendo de dos a cuarenta millones de pesos, créditos de dos a cuarenta millones a través de la banca comercial. Entonces, obviamente, ahí tiene un intermediario que es la banca comercial donde nos hemos topado con pared muchas veces en cuanto a los requisitos que te piden para darlo. Pero lo que hace Bancomex es, de alguna forma, les da garantías, les da cierta seguridad y cierta conformidad que ellos pueden prestar con mucho mayor confianza, ¿no? Sí. Luego, a partir de los cuarenta millones en adelante, Bancomex puede prestar en directo como banca de primer piso. Y en ese esquema, por ejemplo, están muy competitivos en tasas y en plazos. Manejan plazos de acorde, por ejemplo, por primera vez estoy oyendo plazos que van de acorde a los ciclos de desarrollo, por ejemplo, grandes aquí en Cabo, grandes y pequeños, ¿eh? No son créditos a tres años, no son créditos a cinco años, puede ser incluso a más. Entonces, eso ya te cae aquí el perfil de tu proyecto, ¿no? Que tengas un plazo mayor y la tasa, la tasa está competitiva. Cuando es a través de los bancos es un poco menos competitiva, ¿no? Porque involucras a un intermediario financiero. Sí. Pero aún así lo que están haciendo es poner un como stop, un cap, o sea, que no tenga un techo para las tasas, para que los bancos comerciales no claven el diente, vamos a decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, digo, finalmente no pueden hacer mucho más, como algunas de las platicamos, es difícil que hagan más, pero están tratando de encontrar esquemas donde puedan apoyar a la mayor parte de la gente. Y eso es importante, a la mayor parte de la gente de los negocios que han sufrido con este huracán. Entonces, creo que es importante acercarse y platicar con ellos porque están en una muy buena disposición, es lo que yo me he encontrado, ¿no? en términos de la banca de desarrollo. Están viendo como si recién ayer tuvieron la Unión Nacional Financiera una reunión con los ingenieros para tratar en el caso específico de la industria de la construcción, de cómo pueden ser competitivos los constructores de aquí, siendo que están saliendo de una crisis, están golpeados y todo el mundo necesita ahorita constructoras que les hagan remodelaciones. ¿Y cómo hacerle para que no les ganen el pastel constructoras de otros estados? ¿Cómo les pueden apoyar para ser competitivos y poder competir por esos contratos, ¿no? Y pues se sentaron con ellos y lo discutieron. No sé en qué, pero a lo que me refiero es a la disposición de hacerlo y seguramente tienen la suficiente creatividad para poder hacerlo una realidad, ¿no? Claro, sobre todo que pues de todas las crímenes en gran unidades y el que realmente ve esto como un escenario de largo plazo, lejos de ver un problema, debería de estar habiendo una extraordinaria oportunidad para participar porque pues si había campo para todos, ahora hay mucho más. Pues sí, ahora se detonan cosas que no teníamos planeado que se detonaran, pero como tú dices, tenemos que ver la parte de la oportunidad que se está generando y la fortaleza que ya se demostró de ponerse de pie inmediatamente y ponerse a trabajar y creo que eso también es de reconocerse y lo está reconociendo el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal estamos con ellos tratando y haciendo estas solicitudes para que también oye, ¿no? Y salgamos más rápido todos, ¿no? Así es, Paco. Bueno, pues te agradezco muchísimo que hayas tomado nuestra llamada, esperamos tenerte por aquí pronto en persona en la cabina, seguir platicando sobre este tema, estoy seguro que da para mucho y para muchos programas más, esperamos que tanto tú como tus agremiados y toda la, pues el sector que representas se vea en breve, pues, resarcido de todo este problema que hemos vivido. Muchas gracias, un saludo. Gracias igualmente. Hasta luego.